Y continuando con la información, el Consejo Comunitario de Desarrollo de Cantón La Otra Banda opinó que cerrar el paso a peatones y vehículos en el Puente El Corinto ha sido una acción que les ha afectado en la conmoción, pero ha sido necesaria para evitar cualquier tragedia. Lastimosamente es un punto muy clave para los vecinos, ya que el ir al centro ahora se nos dificulta porque se tiene que dar la vuelta, ¿verdad? Tiene que irse por San Benito y bajar al técnico y subir. ¿Verdad? Precisamente hace como una semana estuve platicando en la municipalidad y me estaban informando de que, en primer lugar, los cimientos están muy dañados del puente, ¿verdad? En segundo, de que lo hicieron para prevenir alguna desgracia, ¿verdad? Que alguien vaya pasando y se termine de hundir o que vayan en moto y se caigan para evitar alguna desgracia que taparon desde el año 2022 correcto. Este, pues, no nos han dicho así específicamente cuánto tiempo porque, como ustedes saben, es patrimonio cultural y tiene que estar avalado por el Ministerio de Cultura y Deportes. Aparte de ello, la CONRED también ya creo que dio su dictamen y acaban de ingresar la solicitud, si no estoy mal, creo que fue como en febrero que se ingresó la solicitud para la reparación del puente. Aquí en la comunidad somos 175 familias aproximadamente. Es un paso muy fundamental porque es un riesgo incluso para las personas cuando no estaba tapado el paso, ¿verdad? Porque, en primer lugar, yo se lo explicaba a la comuna anterior de que la gente que va a pie le llegaba el agua hasta las pantorrillas, ¿verdad? Y cuando estaba el invierno, así como estamos ahorita, eso era un paso inaccesible.